Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchos de vosotros nos habéis pedido que por favor os enseñemos cómo llegar para hablar con el servicio, el soporte técnico de Facebook. Entonces, es súper sencillo y solo tenéis que seguir estos pasos. ¡Vamos! Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llegar a esta página que tenemos aquí en pantalla, con este link, que el equipo de Vendelo os lo va a dejar ahí puesto para que todos tengáis acceso. Una vez que estemos aquí, nos vamos a ir a este botoncito de ayuda. Entonces, le vamos a dar ayuda. Vamos a aparecer en esta interfaz y nos vamos a ir a este lateral izquierdo donde pone Busca Respuestas o Ponte en Contacto. Le vamos a dar al botón de Empezar. Una vez que le damos a ese botón, vamos a escoger qué tipo de ayuda es la que necesitamos. ¿Vale? Aquí tenemos distintas opciones. Si ninguna se ajusta exactamente, bueno, pues escoges la que creas que mejor se puede ajustar. Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir a Política y Seguridad de la Cuenta. Una vez que llegamos a esta sección, podemos darle aquí donde ellos nos dan algunos links de algunos artículos y demás en los que nos explican cómo podemos solucionar nuestros problemas, pero si lo que necesitamos es chatear con un representante, le damos aquí. En este caso nos dicen que el tiempo estimado para hablar de espera es de 13 minutos. Entonces, bueno, le vamos a dar a chatear con un representante. ¿Qué va a pasar al llegar aquí? Que nos va a pedir una serie de datos. ¿Vale? Entonces, bueno, nombre. Entonces ponemos nuestro nombre, teléfono, nuestro teléfono. ¿Cuál es la relación con el negocio? Pues si eres propietario, pues propietario. Si eres empleado, empleado. Ya sabes. ¿A qué se refiere tu pregunta? Seleccionas la opción. Por ejemplo, facturación. Luego, más adelante, nos va a pedir que, por favor, pongamos el identificador de la cuenta publicitaria. Nadie se sabe su identificador de memoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a venir aquí a nuestro business manager, a configuración del negocio, cuentas publicitarias. Y aquí vamos a ver que tenemos el link. Entonces, simplemente copiamos el número, ¿vale? Copiado. Nos venimos aquí y lo pegamos. Seguimos rellenando el formulario. Ponemos nuestra cuenta de Instagram. Entonces, en este caso, por ejemplo, es esta. Tito Spetshop. Y aquí ponemos el asunto. Entonces, podemos poner, por ejemplo, que la tienda o lo que sea. Pues si el problema que tienes es con la tienda de Instagram Shop, pues ponemos la tienda de Instagram Shop, por ejemplo. Y aquí la descripción. Después de esto, simplemente le damos a iniciar chat y ahí se conecta alguien. Bueno, como veis, es súper sencillo. Un único tip que os daría cuando describáis el problema que tenéis, lo que tenéis que decir es empezar con un buenos días o un buenas tardes, terminar con un gracias. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que te va a atender es un ser humano. Entonces, siempre les tenemos que tratar bien para que el servicio que nos ofrezcan sea lo mejor posible.